Tenemos un informe de parte del equipo técnico sobre algunos trabajos del doctor Homero Bibiloni, así que quedan ellos para informarlos y ustedes pueden ver y escucharlos. Bueno, buenas noches. Este trabajo es un trabajo que se presentó en la ciudad de Buenos Aires. Concurrieron asambleístas, gente del grupo técnico, para tomar datos y lograron conseguir este power que es hecho y presentado por el doctor Homero Bibiloni, el secretario de Medio Ambiente de la Nación, en el cual queremos rescatar algunas cosas que son importantes porque lo que no hemos logrado que vengan a decir acá a Guayaguaychú, acá en parte lo han dicho, lo único que lamentablemente en Buenos Aires. El 30 de septiembre de 2010. Bueno, hace un... el doctor Homero Bibiloni, en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo de la Nación, hace una semblanza de las consideraciones sobre la política ambiental y los objetivos de la Secretaría de Ambiente. Es importantísimo acá detenernos y decir cuáles son los objetivos que tienen aparentemente la política actual, es descubrir distintos aspectos vinculados al marco legal de aplicación. O sea, efectos nocivos, entendiéndose a los mismos como toda alteración de la calidad de las aguas que impida o dificulte cualquier uso legítimo de las mismas, que produzca efectos deleterios o daños a los recursos vivos, riesgo a la salud humana, amenaza a las actividades acuáticas, incluyendo la pesca o reducción de las actividades recreativas. Creo que ahí estamos incluidos en todo lo que nosotros venimos pidiendo y brevando. Hace una descripción el doctor Viviloni de los participantes en lo que fue prácticamente el plan de monitoreo de la Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, Comisión de Energía Atómica, Servicio Meteorológico, Prefectura Naval Argentina, Municipalidad de Guayaguaychú, DOC Norte, DOC Norte como empresa privada. En el desarrollo de investigaciones participa la Universidad Nacional de La Plata a través de la Facultad de Ciencias Naturales del Museo, leo los títulos para no ser tan pesado, se hacen estudios biogeoquímicos, estudios de plankton, biofil, cianobacterias, estudios de vento, estudios de anfibio, estudios de peces, estudios hidrodinámica del río. La Universidad de La Plata, y acá queremos destacar, fíjense que algunos tienen en rojito al costado, dice finalizado. Acá se nos van mezclando un poquito, no lo podemos definir muy bien porque esto fue lo que pasó, pero por ahí van a ver que hay fechas que dicen hasta la actualidad y arriba dice finalizado. Pero esto es textual lo que presentó en Buenos Aires el doctor Bibilón. Universidad de La Plata, Facultad de Ciencias Exactas, finalizado, dice estudio de línea de base y monitoreo, indicadores de salud, biomarcadores, efecto en poblaciones de peces. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, finalizado, caracterización del medio bentónico, geoquímica, isotópica, forense, análisis del impacto ambiental sobre el componente aire. Acá también hay alguna duda porque dice el modelo de dispersión de contaminantes emitido por la planta de celulosa sobre los datos de la estación de monitoreo continuo de Dock Norte, que se acuerda que estaba acá enfrente al puerto en un determinado momento, y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuando entre en funcionamiento mediciones de calidad de aire y su análisis a través de mediciones con equipos continuos y portátiles. Sigue con el análisis de las comunidades plantónicas y parámetros físico-químicos. La Comisión Nacional de Energía Atómica, el estudio que hace en el periodo 2008, con la estación en, se acuerdan, en Costa Uruguay Sur, en Fiorini, en la estancia Fiorini, con una estación de medición fija. El Servicio Meteorológico Nacional, acá hay otra interrogante, periodo junio del 2008 a la fecha, instalación y operación de tres estaciones de meteorología continua, compuesta por torres de 40 metros de altura, muestreos con equipos portátiles en distintos puntos de la zona, recolección, procesamiento de datos, generación de pronósticos diarios, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Prefectura Naval Argentina, periodo de noviembre del 2007 a noviembre del 2010. Tenemos entendido que esto no tiene fecha, y que el monitoreo de parámetros de calidad de agua, medidos in situ con equipos multiparamétricos, hasta noviembre del 2008. Creemos que hay una equivocación, que la Prefectura toma muestras actualmente, y sin fecha de finalización. La Municipalidad de Guayaguaychú, del periodo de junio del 2008 a la fecha, habla del fortalecimiento institucional al municipio para responder a las diferentes emergencias y urgencias ambientales. Utilización de dos camionetas de la Secretaría de Ambiente, comploteo del programa de vigilancia ambiental del río Uruguay, destinadas exclusivamente para comisiones a este destino, apoyo técnico y actividades en conjunto con el centro de vigilancia ambiental, puesto en funcionamiento por el municipio de Guayaguaychú. Bueno, Dock Norte también, esa estación que hablábamos que estaba en el frente a la grúa del puerto, que hacía monitoreo de aire, también dice finalizado, era una estación fija, privada, de Buenos Aires. Centro de Investigaciones Toxicológicas de Buenos Aires, que hacía la medición de dioxinas y furanos, también figura finalizado. y habla de unas inversiones correspondientes a los 12 millones de pesos. Lo más importante que queremos rescatar, todo lo otro es discutible, pero queremos rescatar y prestar atención a los resultados que hemos obtenido por escrito y de primera mano, lo siguiente. El plan de vigilancia permitió caracterizar los procesos que gobiernan la mayoría de los principales ecosistemas y que condicionan o limitan la capacidad para dispersar los contaminantes derivados de Botnia y la identificación de los momentos y lugares críticos, lugares donde los impactos son observados. Los hallazgos más relevantes del plan de vigilancia ambiental son Los daños más significativos detectados después de la puesta en marcha de Botnia son Primero, numerosos eventos de contaminación atmosférica con material en suspensión, los óxidos de nitrógeno, óxido de azufre, en especial el sulfuro de hidrógeno que era indetectable en el periodo pre-Botnia. Entró 10 a 40 kilómetros en territorio argentino produciendo eventos recurrentes, malolientes que se han venido registrando y modelando por el programa de vigilancia y denunciado por la población local. La eutrofización de la zona de influencia del río Uruguay por los vertidos de Botnia con los aumentos significativos de la abundancia de zooplankton y cianobacterias en relación con sitios río arriba y con los resultados pre-Botnia. Tercero, la formación de espuma cianobacterias el 4 de febrero de 2009 fue de tal magnitud que no tiene precedentes y nunca antes registrado en el río con números de hasta 18 millones de células por mililitro en comparación con 14 a 18 mil células por mililitro en los máximos históricos. Varias señales claras apuntan a la planta Botnia incluyendo la presencia de fibras de madera de eucalipto concentraciones de sodio y halógenos orgánicos absorbibles los AOX. Cuarto, las alteraciones registradas sin precedentes de la biota tales como anomalías morfológicas en rotíferos la reducción de lípidos en las almejas tras plantadas aguas abajo de Botnia. Quinto, los pulsos en las concentraciones de hierro detectados en la solución de partículas y sedimentos que superaron tres veces por encima de los valores normales. Sexto, el aumento de dioxinas y furanos en los sedimentos superficiales y sedimentos núcleos que indican niveles de acumulación veintidós veces superiores a los valores preoperacionales o sea, los valores pre-Botnia. Como conclusión la importancia de las pruebas resumidas anteriormente debe ser evaluado en el contexto del período de tiempo relativamente corto de la operación de la planta de pulpa menos de dos años en comparación con el largo ciclo de vida de la planta. El marco temporal es muy relevante y advierte sobre el futuro los impactos más irreversibles asociados a los efectos acumulativos y su posible intensificación debido a la reducción de la afluencia de agua según lo previsto por el clima regional actual en los escenarios de cambio. Muy bien. A partir de aquí del punto 5 comienza la propuesta de monitoreo ya se aparta el ministro de lo que fue el plan de vigilancia y los resultados del mismo y hace una descripción de las propuestas del monitoreo del nuevo marco que se va a implementar. Esas son monitoreo continuo y paciente de los efluentes de la planta calidad de agua del río en la zona de influencia monitoreo integral de actividades de impacto a ambas márgenes continuidad del muestreo de calidad de aire fuera del ámbito de la CARU destacamos el punto 4 continuidad del muestreo de calidad de aire fuera del ámbito de la CARU implicancias nacionales trazabilidad horizontal y vertical actividades comprendidas en este en este este estudio las las influencias termales de aguas termales industriales agrícolas ganaderas pecuarias aviarias saneamiento urbano etcétera pluviales y locales que acuerdo se hizo en este marco las partes con entre ríos las partes se comprometen a facilitar la articulación de acciones tendientes a promover la formulación de un plan provincial de gestión ambiental integral y desarrollo sustentable que tenga por objeto la prevención de la contaminación de las diversas actividades industriales agrícolas ganaderas termales y derivadas de centros urbanos como pluviales cloacales residuos sólidos urbanos y otro entre otras que impactan en el río uruguay y sus áreas de influencia estudio de impacto ambiental aspectos controversiales bueno los agroquímicos los bosques de ribera los sitios ranzan el ordenamiento territorial y la ley de bosques nativos bueno ahí terminamos el informe que vuelvo a repetir dio el doctor Bibiloni en la ciudad de Buenos Aires el día 30 de septiembre le paso el micrófono a los colegales un saludo un saludo se va a ser y saludo